La Selección Nacional de México empezará a escribir una nueva historia de la mano de Gerardo Martino dentro de 100 días, cuando el balón comience a rodar en la Copa Oro 2019. Con microciclos incluidos, el inicio del cambio generacional, así como amistosos previos con y sin jugadores que militan en Europa, la primera gran oportunidad del Tata se dará el próximo verano a partir del 15 de junio y hasta el 7 de junio si es que llegan a la final. A cargo de su tercer equipo nacional, luego de dirigir a Paraguay Argentina y sin ningún título a nivel de selección, Martino buscará devolver al trío a la cima de la CONCACAF, conquistar por octava ocasión la Copa Oro y así destronar a los actuales campeones y eternos rivales, Estados Unidos. Pero el estratega argentino no tiene una prueba fácil de frente y debe intentar al menos superar lo que hizo Juan Carlos Osorio en 2017, quien pese a calificar a la selección mexicana como primera del grupo C, fue eliminado por Jamaica en las semifinales 1-0. De lograr superar su primera prueba de fuego, Martino podría llevar a México a su octava Copa Confederaciones, siempre que logre eliminar a Estados Unidos en el duelo reclasificatorio, además de que esta competencia se mantenga en disputa en 2021 y no sea sustituida por el mini mundial propuesto por el presidente de la FIFA. Para Univisión Deportes, Blanca Luna. ¡Gracias!